¡Vete, vete, look. Queremos que consigna. ¡Bene, quito! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ocho, seis, ocho, sete. ¡Hobby, veí! ¡Tenemos, vete, look. ¡Que te vengas a las fotos, güey! ¡Espérate, güey! Acá conmigo, cabrón Ay, payaso Ay, güey, ya soy mi hijo, güey Otra, yo la pago, güey Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ya Ocho, trato, nueve, diez Ay, güey